Un instante, a ver, va a dir que creeré bien la guerra Y una princesa que yo que voy a idear es que Y se la tocava lo viento por mi voz Y volaré cerca de un sentimiento que tutti Chiamando l'amore, presenze un piede che chiamava La cascata dove l'aria era Y se la tocava lo viento por mi voz Y se la toca canta la sede Stava poco a morir Y se la tocava lo viento por mi voz Y se la tocava lo viento por mi voz Y se la tocava lo viento por mi voz Y se la tocava lo viento por mi voz y se la tocava lo viento Nara ¡Suscríbete!